Hoy quiero que escriban sobre el Paraguay que quieren para el futuro. Querida Juli, tuve que volver para decirte que todo lo que soñaste y soñaron es posible. Pero para conseguirlo tienen que hacer las cosas de forma diferente. Deben conocer sus derechos para poder exigir y luchar por ellos. Es el momento de tomar conciencia y empezar a construir esta nueva realidad. Los nuevos gobernantes tienen que iniciar el camino para que ese futuro sea una realidad. Deben ser ellos quienes impulsan acciones sociales que ayuden a la gente a vivir mejor. Y así todos esos sueños se irán volviendo una realidad. No bajen los brazos. En el futuro vivimos en un Paraguay en donde la desigualdad y la pobreza ya no existen. En donde la educación, la salud, el techo y la comida son para todos y todas. En el cual le ganamos al abandono y vivimos para contarlo. Así que no lo olvides. Están muy cerca de vivir en ese Paraguay que anhelan. No dejes de luchar por convertir este sueño en una realidad. Atentamente, la Juli que no se rindió. El Paraguay que merecemos es posible. El futuro que queremos es posible.